Desde un punto de vista puramente cronológico, la lírica gallego-portuguesa es la tercera de las grandes manifestaciones de la lírica románica medieval. Es decir, los trovadores, que se autodenominan como sus predecesores provenzales, siguen la estela de los trovadores y también de los trovadores franceses, cuya producción demuestran conocer bastante bien, sobre todo la de los provenzales. Por lo tanto, puede resultar interesante que empecemos esta aproximación intentando averiguar cómo, dónde y cuándo se produjeron las primeras manifestaciones de la lírica gallego-portuguesa y también por qué se utilizó como medio de expresión la variedad lingüística más occidental de la península ibérica, saltándose geográficamente el castellano, que se convertiría en el español, lengua oficial del Estado. Uno de los mayores problemas que existían hasta hace pocos años, para entender de forma correcta el fenómeno, estaba relacionado con el hecho de que se consideraba que la actividad de los primeros trovadores había tenido lugar en torno al año 1200 y se tropezaba con el obstáculo, aparentemente insalvable, de que Raimundo de Aqueiras había empleado el gallego-portugués para elaborar la quinta estrofa de su famoso descorpión unilingüe, Eras-Kanfeifer de Jacques, que, según los estudios del profesor Giuseppe Tavani, pudo ser compuesto en torno al año 1199, durante los preparativos de la cuarta cruzada. Como podemos ver en la edición de Giuseppe Tavani, efectivamente el gallego ocupa la quinta estrofa después de una primera en provenzal, una segunda en italiano, una tercera en francés y una cuarta en gascón, y asimismo los dos últimos versos de La Tornada, porque La Tornada emplea el mismo juego de lenguas. Hace ya bastantes años que investigadores como Roncalla, Ferrari, González, Canetieri o Pulsoni, pusieron de manifiesto la influencia que algunos trovadores provenzales ejercen sobre algunos de los más importantes trovadores gallego-portugueses. Si nos fijamos en los nombres que aparecen en la diapositiva en azul, que son los que corresponden a los trovadores gallego-portugueses, veremos que algunos sí pueden corresponder a las generaciones más tempranas, pero en su mayoría son ya de la época de Alfonso X o incluso de Don Denis, empezando por los propios reyes que han recibido influencias de bastantes trovadores. Un resumen de estas influencias puede verse en este cuadro, donde por una parte hemos recogido una serie de textos de trovadores gallego-portugueses en los que la huella de Bernard de Bertadorn está muy clara y otros en los que la deuda que mantienen con Peire Vidal es más que manifiesta. Entre estos últimos hemos querido destacar el nombre de Osoiranes porque se trata precisamente de uno de los trovadores de las primeras generaciones y puede darnos bastantes claves sobre los primeros momentos de florecimientos de florecimientos, no sólo de génesis, sino ya de asentamiento de la lírica gallego-portuguesa. Hasta no hace muchos años resultaba difícil entender por qué Raimbao de Banqueiras, cerca de 1200, podía conocer una producción lírica de la que en ese momento teníamos muy poca constancia. En épocas más recientes, sin embargo, trabajos llevados a cabo por toda una serie de investigadores, sobre todo gallegos y portugueses, entre los que destaca el nombre de José Antonio Souto Cabo, han realizado o han puesto de manifiesto una serie de relaciones familiares que arrancan, como podemos ver en este cuadro genealógico, necesariamente incompleto, arrancan ya de finales del siglo XI con Alfonso VI el emperador y que nos permiten ver cómo las distintas coronas, los distintos reinos que existían en aquel momento no sólo en la península ibérica, sino los señoríos del sur de Francia, están directamente relacionados y emparentados entre sí. Alfonso VI, y recordando lo que estaba señalado en aquella diapositiva con el cuadro genealógico, tenemos que recordar el nombre de Alfonso VII, que era nieto de Alfonso VI, hijo de Urraca, a la que Alfonso VI había encomendado el condado de Galicia, junto con su marido Raimundo de Borgoña, y que es un personaje de enorme interés histórico, pero sobre todo de gran interés también para comprender las circunstancias que propiciaron el desarrollo de una lírica propia, que debe muchísimo, obviamente, a la lírica provenzal, a los trovadores provenzales, pero que va a adoptar una lengua diferente. El reinado de Alfonso VII es un periodo histórico interesantísimo porque pudo suponer ya la unión política de la península ibérica. Su primera esposa, como vemos en la diapositiva, fue una hija del conde Ramón Berenguer III. Y entre los varios hijos que tuvo con ella están Sancho III y nos interesa más a nosotros quizás Fernando II, que heredó el reino de León. Alfonso VII también, igual que su abuelo, se proclamó Imperator Totius Hispaniae, pero su historia es igual, al menos de compleja, que la de su antecesor, puesto que todavía en vida de su madre, que era la reina Doña Urraca, el arzobispo Gelmírez, junto con el conde de Traba, el señor más importante de Galicia, lo coronaron rey de Galicia en la Catedral de Santiago de Compostela en el año 1111. Este hecho era un intento de preservar los derechos de Alfonso VII, puesto que su madre, ya viuda, acababa de contraer matrimonio con el rey Alfonso de Aragón y se trataba de que en caso de existir descendencia de ese matrimonio nada pudiera anteponerse a los derechos dinásticos de Alfonso VII. Pero Urraca no tuvo más hijos, no tuvo hijos con Alfonso de Aragón, y al final Alfonso VII heredó de su madre también el reino de Castilla. De hecho, en 1135 fue coronado solemnemente en la Catedral del León como Imperator Totius Hispania, y en esa ceremonia le rindieron homenaje en calidad de vasallos, entre otros su cuñado el conde de Barcelona, su primo el rey García Ramírez de Navarra, el conde Alfonso Jordán de Tolosa, varios señores y embajadores de Gascuña y del sur de Francia, como el conde de Comiche, el conde de Foix, el señor de Montpellier, Hermengol Durgel, y representantes de varios de los principales linajes musulmanes. Sin embargo, quienes no asistieron a la ceremonia fueron ni el rey de Aragón, Ramiro II en aquel momento, ni su propio primo Alfonso Enríquez de Portugal, porque éste ambicionaba ya, y acabaría consiguiéndolo poco tiempo después independizar completamente Portugal de la corona gallego-leonesa-castellana y convertirlo en un reino independiente que va a iniciar en ese momento una historia propia. Esta foto, esta diapositiva, tiene como objetivo únicamente mostrar la importancia que tuvo ese conde de Traba, que he mencionado como defensor y como promotor de la coronación como rey de Galicia de Alfonso VII, el conde Pedro Froilaz, que es la figura que vemos debajo de los sepulcros de los reyes Fernando II y Alfonso IX de León, porque los tres están enterrados juntos en el Panteón Real de la Catedral de Santiago de Compostela. En este momento están todos en la misma capilla, no sabemos si la ubicación original de los sepulcros fue esa, pero en cualquier caso es un indicio evidente de la importancia que el conde de Traba, que es un nombre que repetiré varias veces, tuvo en este momento. Después del mapa anterior, veamos ahora cómo estaba la península ibérica prácticamente en el momento en el que empezamos a poder hablar con una cierta seguridad de la presencia de la presencia de trovadores que emplean el gallego portugués para sus composiciones, porque la presencia de trovadores provenzales en la zona centro-occidental de la península ibérica es muy fácil de seguir a través de los libros de Carlos Alvar, que se ocupan precisamente de los trovadores presentes en estas cortes desde los primeros momentos, es decir, desde ya Marcabru y Sercamón. En concreto, Sercamón se sabe que acompañó a Guillermo X de Aquitania en su peregrinación a Santiago de Compostela, peregrinación en la que encontraría la muerte. Un poco más adelante, en 1200, el Reino de Portugal ha crecido bastante, pero el Reino de León y el Reino de Castilla se mantienen todavía diferentes y, a su vez, diferentes del Reino de Navarra y de la Corona de Aragón, que se había unido al condado de Barcelona. 1200 es ya un momento de floración de la lírica gallego-portuguesa. Ya no hay duda de que está consolidado el empleo de esa lengua y que existe un número importante de trovadores que la emplean. Me interesa contraponer ese mapa a este otro de 1300 porque el panorama político, como vemos, de la península es ya completamente diferente. No hay duda de que territorialmente predomina el Reino de Castilla, que ha ido absorbiendo el de Galicia y el de León, pero se mantiene todavía diferente el Reino de Aragón y el Reino de Navarra o de Pamplona, que muchas veces no es tenido suficientemente en cuenta, pero que en este momento está dominado por la dinastía de Champagne. De hecho, en 1300 la reina Juana I es la que gobierna el Reino y es nieta nada más y nada menos que del trovador Tibo de Champagne, que fue rey de Navarra unos años antes. Esta diapositiva contrapone los dos mapas para que tengamos clara la diferencia y para que entendamos que con una situación política o territorial, como en la segunda, no hubiera sido sencillo entender el empleo del gallego-portugués para un género literario tan importante como la lírica, pero, sin embargo, en el primero de los mapas la situación es un tanto diferente. Los trabajos de José Antonio Souto Cabo han puesto de manifiesto un hecho fundamental, y es aclarar el porqué los nombres conservados de los primeros trovadores, que veremos dentro de un momento, parecen llevarnos muy lejos de Galicia e incluso de León y, por supuesto, de Portugal. La explicación es clara. Detrás de todos se encuentra algún miembro de la familia Traba. Fundamentalmente, detrás de todos ellos, como madres, abuelas o esposas, se encuentran mujeres pertenecientes a la familia Traba. Por eso es tan importante, en estudios de este tipo, es decir, saber quiénes son esas grandes señoras que actúan como mecenas de los trovadores y quiénes son estos trovadores, qué relación mantienen con ellas, porque en muchos casos, como acabo de señalar, son miembros de su propia familia. Para la lírica gallego-portuguesa, los casos perfectamente documentados y recogidos también en los trabajos de Souto Cabo son los que vemos aquí. Sobre todo me interesa el primero, porque corresponde a trovadores de una de las primeras generaciones, como son Pais Soares de Tabeirós y su hermano Perobello. Por ello, hay una razón o rúbrica explicativa que explica que ambos andaban en cas dona mayor, mujer de don Rodrigo Gómez de Trastámara. Don Rodrigo Gómez de Trastámara era, en ese momento, el conde de Traba, el descendiente de Pedro Froilath, del que hablábamos hace un momento. La relación de los primeros trovadores podemos verla en la tábola colocheana, que es el índice del cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa. Lamentablemente, no se conservan los textos de la mayor parte de estos primeros trovadores, pero esa referencia a los cameros, por ejemplo, que está en La Rioja, y alguna otra que los historiadores habían aportado, parecían llevar lejos, como digo, de Galicia y de León. Y, sin embargo, todos estos personajes que aparecen aquí datados, nos permiten hoy asegurar que tienen relaciones muy estrechas con el Reino de León, tienen relaciones muy estrechas con Galicia, con la poderosísima, en ese momento, familia Traba, entre ellos Osoiroanes, que es uno de los primeros de los que se conserva un número mayor de textos, antes que, anteriores a él, únicamente se conservan textos de Airas Monís de Asme y Diego Monís, y las fechas aproximadas de producción o de vida activa de Osoiroanes se sitúan entre 1.165 y 1.220. Es decir que, con casi total seguridad, podemos decir que, si no antes, en torno al año 1.170, existe ya una producción perfectamente documentada en gallego-portugués. Este cuadro genealógico, de alguna manera, completa y especializa a la vez la anterior. La autoría, en este caso, es de Anna Ferrari, en un trabajo publicado en el año 1984, y muestra cómo, una vez más, la figura de Leonor de Aquitania está detrás del movimiento trovadoresco, no sólo en Provenzal y en francés, sino también en gallego-portugués. Al cuadro de la profesora Ferrari me he permitido añadir, porque ella no lo había señalado, que también Alfonso II de Aragón es descendiente directo de Guillermo IX, y al mismo tiempo es cuñado de Alfonso VIII, porque estaba casado con una hermana suya, y Alfonso VIII, como vemos en el cuadro, estaba casado con Leonor Plantagenet, que era hija de Leonor de Aquitania y de Enrique II. Este cuadro, además, nos permite hacer un seguimiento también al reino de Portugal, para poder ver cómo los últimos grandes trovadores, que son los hijos de don Dienís y los trovadores de su corte, es decir, Alfonso Sánchez y don Pedro de Barcelos, descienden también directamente de Leonor de Aquitania a través de ese matrimonio de Urraca, hija de Leonor Plantagenet y Alfonso VIII con Alfonso II de Portugal, y a su vez entronca, obviamente, con Alfonso X, que también es descendiente directo, por ese matrimonio de la hija de Alfonso X de Castilla, Beatriz de Guzmán, con Alfonso III de Portugal, que son los padres del rey don Dienís. En resumen, para entender la circulación de la lírica trovadoresca por la península ibérica y su llegada y asentamiento, y al mismo tiempo el empleo de la lengua, que en la segunda mitad del siglo XII era, con toda probabilidad, la lengua propia, la lengua vehicular normal del reino de Galicia y León, las vías de circulación, como digo, son varias. Por una parte están todas estirpes familiares a las que me he referido y puede verse toda una serie de esquemas genealógicos en ese enlace. Las estirpes familiares están relacionadas directamente con los intereses políticos, porque detrás de la mayoría de estos matrimonios había intereses políticos, y a esto podemos añadir, aunque quizás en menor medida, la coincidencia de trovadores o la confluencia de trovadores y distintas procedencias en las cruzadas, pero sobre todo habría que destacar la importancia fundamental que tuvo también el Camino de Santiago y junto con el Camino de Santiago la expansión de las órdenes cluniacense y cisterciense, que tuvieron un inmenso desarrollo en Galicia y León y que tuvieron la mayor protección por parte de los reyes. Terminamos con unas referencias bibliográficas mínimas, la bibliografía podría ser extensísima, pero intentaremos únicamente en todos los casos dar unas referencias selectas que permitan entender lo que ha acontecido. ¡Gracias!